Sabemos que últimamente Aiden Gallagher está en muchas controversias y es que en estos días puede resultar muy normal que la fama sea sinónimo de problemas. Aunque este actor fue conocido primeramente por una serie de Nickelodeon, no fue hasta que interpretó a Número 5 que su fama creció grandemente. En estas semanas han surgido varios comentarios sobre Aiden Gallagher y Millie Bobby Brown y muchos están indicando que hay una situación entre ellos. Por eso hoy te voy a presentar, ¿Aiden Gallagher tiene una relación con Millie Bobby Brown? Bueno, como ya sabemos, Millie no se ha escapado tampoco de algunas controversias y es que recientemente tuvo una situación con una fanática y tuvo que hacer un Instagram Live explicando lo que pasó. Y es que ser famoso en estos tiempos no es muy fácil ya que estamos en una época cibernética donde graban, sacan fotos y hacen capturas de pantalla de todo. Muchos de los seguidores de Aiden y de Millie están preocupados sobre unos comentarios que se han divulgado en las redes sociales. Y es que supuestamente se filtró una captura de pantalla de un mensaje que según algunos seguidores, Aiden le escribió a alguien y que él mismo hablaba sobre Millie Bobby Brown. El mensaje es el siguiente. Nos gustamos, hemos salido, hablamos a menudo, nosotros saldríamos si viviéramos en la misma ciudad. Ni idea cuánto duraría la primera cita, pero los críticos están diciendo que ella no saldría conmigo, son claramente unos extraños que no la conocen ni a ella ni a mí. Sé sobre mí y mi vida, sé su personalidad. Tú no, obviamente, y no es tu culpa, pero no se enojen por gustarle. Luego dice, tú quieres juntarla con Finn, genial, pero pregúntate por qué no han salido aún. Bueno, este es el mensaje que supuestamente Aiden escribió sobre Millie. Cuando esta captura de pantalla salió, la mayoría de los seguidores de estos dos actores quedaron sorprendidos porque no sabían qué estaba pasando. Este mensaje resultó muy extraño porque dejaba saber como si Aiden estuviera enamorado de Millie y también se puede interpretar como si Millie también sintiera algo por Aiden. Lo más curioso es que este mensaje se menciona a Finn y da a entender como si Aiden estuviera celoso de Finn. Y esto se une con los recientes rumores que se presentaron sobre que Aiden tenía celos de Finn y pues todo esto se unió y dejó muy desconcertados a los seguidores de estas dos estrellas. Luego de todo este dilema que se agrandó en las redes sociales, se dice que los fanáticos se dieron cuenta que esta captura de pantalla era falsa. Y es que fue creada por un seguidor. Así que según lo informado, Aiden Gallagher nunca escribió este mensaje sobre Millie, sino que el mensaje fue hecho por otra persona y dieron a entender que el actor lo escribió. Así que podemos estar tranquilos de que esta información escrita no la escribió el actor, sino que todo fue producto de un rumor. Así que para los fanáticos de Aiden y de Millie, entre ellos no hay ninguna controversia. También ellos actualmente están solteros y enfocados en sus carreras. Así que le deseamos todo el éxito del mundo a estos chicos que tienen todo un futuro por delante. ¿Qué opinas sobre lo que hizo este seguidor? Deja tu comentario aquí. Si te gustó este video dale like, activa la campana de notificación y recuerda suscribirte a este canal.